Muy buenos días gente de la huerta, un gusto nuevamente estar con ustedes. Acá estamos haciendo una recorrida de la huerta, ha terminado el mundial, acá en Argentina se vivió una euforia bárbara, el campeonato, y bueno. Ahora les voy a avanzar, les vamos a mostrar el avance de la casita de las calabazas y de los melones, están en plena flor, ya los melones ya empezaron a aparecer, estoy muy contento, ya empezó el calorcito acá arriba, está haciendo una temperatura de 16 grados. Contento gente, contento, un gusto nuevamente estar con ustedes, y vamos a mostrarles cómo está la huerta. Disculpen que este mes de diciembre fue el mundial de Qatar 2022, y bueno, Argentina salió campeón, estamos contentos los argentinos. Y ahora seguir trabajando con la huerta, mostrarles toda la producción que hay acá arriba, después hacemos una pequeña pausa y les mostramos abajo. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Mi nombre es Jorge, y el que no me conoce, lo invito a que se suscriba. Le vamos a mostrar todo el avance de las plantitas. Miren la flor de la calabaza, que hermosa está. Miren que hermosas las flores. Miren esta flor, de la calabaza. Miren el fruto. Hermoso. Hermoso. Como las plantas, como producen. Ahí hay tomates. Tomates ahí, ve. Ahí les muestro. Que vegetación, que hermoso está todo. Esta es la flor del melón, miren. La flor del melón, en plena floración. Que vegetación. Que flores, que hermoso. Mire la calabaza. Mire como produce. Estos son los melóncitos. Acá le puse una red a este melón. Para que, por las dudas, que no soporte el peso, cuando crezca más, se desarrolle más. Entonces, le pusimos una, una red. Mire que, que vegetación. Mire las flores, de las calabazas, que hermosas. Mire que belleza, gente. Mire, mire. Toda en producción están. Mire aquella que está colgada allá arriba. Esa es la idea, que se cuelguen ahí los melón y las calabazas. A eso, uno, para eso trabaja. Mire las flores. Toda la producción de calabaza que va a haber. La familia, la calabaza, el melón, necesitan sol. Por eso busqué este lugar acá arriba yo. Mire las flores. Porque eso yo busqué un lugar, un lugar de sol. Necesitan cinco o seis horas de sol, estas plantas. Para que produzcan. Ve como se están desarrollando los meloncitos. Acá pusimos unos choclos. Superproducción. Superproducción de calabaza que vamos a tener. Producen las plantas, gente. Producen. Producen. Es una hermosura. Estas son rabichas de corte. Ya hemos cortado. Estas son remolachas, miren. Ya están para cosecharla, miren. Miren la papa. Miren cómo está la remolacha. Los morrones con flores. Hermosos. Miren. Acá ya hay uno que está desarrollándose. Qué hermosura, ¿eh? Qué hermosura, ¿eh? Espero que les guste, gente, el tour este que estábamos haciendo. La recorrida por la huerta. Mostrándole las flores, la producción. Las calabazas. Miren qué hermosa que está. Miren qué flor. Miren qué belleza. ¿Eh? Miren qué belleza. Estamos en una altura de 6 metros, arriba del techo. Y acá ya pusimos, este, que ya están con flores las berenjenas, que ya están por dar sus frutos, ¿eh? En un cajón. Miren cómo uno se la arregla, ¿eh? En un cajón de verdurería, como dice el otro video, hemos sembrado calabazas. Este, este, merenjenas. ¿Ve? Hermoso. Hermosa vegetación. Y los tomates. Miren qué color hermoso que tiene. Qué alegría le da uno, este, gente, cuando las plantas producen. Esta es una plantita melón. Ya tiene flor. Y va a nadar. ¿Eh? Toda va a nadar. Cuidándola. La caléndula que ya se está yendo en la época por el verano, pero sirve para polvizar las flores. ¿Eh? Se ve. Qué hermosa vegetación, ¿eh? Calabazas. Calabazas. Los meloncitos. Ahí tenemos otro meloncito allá atrás. Y este le pusimos una red por el peso. A ver. Cuánto aguanta. Es el primer año que vamos a tener melones. ¿Eh? Y le buscamos un lugar de sol, porque necesitan sol. Hacemos una pequeña pausa y sigo mostrando por abajo. La mariposa, miren. Qué hermosa la mariposa. Y bueno, estamos bajando. Y bueno, estamos bajando. Qué hermosa la mariposa, miren. La sombra, la parra. La mariposa, miren. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Acá hay calabaza delante también Con flores El limoncito al fin Medio hoja, está medio preocupado Tomates Ya hemos cosechado Tomates cherries Arriba, mire Tomates cherries también Y bueno, acá estamos otra vez con la huerta Todos los días hay que regar Calor es bárbaro, hace Tomate platense Hermoso tomate platense La calabaza, el frutito, mira abajo Como está dando el frutito Hermoso Tomate platense Produce la huerta, gente Produce Hay que sacar los chupones Se marcharon una hoja, la sacamos Calor Siguen produciendo arriba Mira que hermoso El apio Para la sopa Si quiere tener una sopa Y bueno, tomates cherry Mire que racimo de tomates cherry Cuando usted tiene su huerta No tiene que la verdadería Porque tiene su producción Tomate Anda el abejón ahí, mire El que hace la polinización Un abejón Volando Bueno Contento Esta es una planta de ruda Palmate Indolor Y bueno, acá están las berenjenas Calabazas Apio Apio Romero Ahora vamos a hacer una recorrida Le vamos a mostrar Allá se ve ¿Ven los choclos? El maíz Cómo está progresando El maíz Ahí entramos adentro Y le mostramos Miren que lindo que están El maíz Yo pienso que Para mediados de enero Ya tiene que estar con flor Llegan a calzar A una altura de dos metros Vamos a tener choclos Cuando se echen las calabazas Vamos a tener choclos Qué lindo Para hacer un cucherito Estas son berenjenas Miren que lindas están las berenjenas Hermosas Hermosas Esta es una filita berenjena Bueno gente Espero que le guste el tour que hicimos de la huerta Estamos nuevamente trabajando Ya terminó el mundial Y seguimos Vamos a tener una buena cosecha de calabazas Choclos Berenjenas Y bueno Se las recomiendo Que tengan una huerta Para los principiantes Y no se van a arrepentir La satisfacción que le va a dar cosechar Sus verduras orgánicas Muy ricas Es todo trabajo Pero recompensa cuando uno cosecha Bueno Los vamos despidiendo Les mando un abrazo Saludos a todos Los suscritos A toda la gente linda Y a el que Si agrega y ve el video Y no me conoce Te invito a que te suscribas Tengo varios videos que hicimos De cómo hacer bancales Cómo fertilizar Cómo curar los tomates Cómo sacar los chupones Todos los consejos Que puedan tener Si me quieren hacer una pregunta Mirá Jorge esto Jorge aquello Se las contesto Les mando un abrazo A todos Un beso Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video